¡Mumo Cartoon! Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Las luces del autobús parpadean, parpadean, parpadean Las luces del autobús parpadean por toda la ciudad El conductor del autobús dice asentarse, asentarse, asentarse El conductor del autobús dice asentarse por toda la ciudad La gente en el autobús saluda y saluda, saluda y saluda, saluda y saluda La gente en el autobús saluda y saluda por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Las luces del autobús parpadean, parpadean, parpadean Las luces del autobús parpadean por toda la ciudad El conductor del autobús dice asentarse, asentarse, asentarse El conductor del autobús dice asentarse por toda la ciudad La gente en el autobús saluda y saluda, saluda y saluda, saluda y saluda La gente en el autobús saluda y saluda por toda la ciudad La vaca en el autobús dice mu 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 mu, mu 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 mu, mu 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 La vaca en el autobús dice mu 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 mu, por toda la ciudad Los niños del autobús ríen y ríen, ríen y ríen, ríen y ríen Los niños del autobús ríen y ríen por toda la ciudad Las luces del autobús se entienden y apagan, entienden y apagan, entienden y apagan Las luces del autobús se entienden y apagan por toda la ciudad ¡Gracias!